¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Pablo Viadas, me da mucho gusto saludarlos y derivado de la plática anterior que tuvimos con los estructuristas Héctor Soto Rodríguez, ustedes lo deben de conocer, es un gran estructurista mexicano, Arturo Hernández Figueroa del Colegio de Ingenieros y Arquitectos Mexicanos, realmente un ingeniero arquitecto pero que es un gran, verdaderamente un gran estructurista y tengo realmente el honor de llamarlo mi amigo, Javier Méndez Alvarado, un hombre que conoce enormemente, es uno de los ingenieros mexicanos que más ha trabajado en el extranjero, sobre todo en lo que es este Javier, ha trabajado Javier Méndez en los estudios de periodos y vibración ambiental, trabaja más en el extranjero que en el mismo México. También estuvo con nosotros José Toledo que fue el gerente de ingeniería de la línea 12, estuvo con nosotros Mario Oñate, él estudió una maestría en Berkeley y pues también estuvo aquí con nosotros y tanto Mario como Héctor nos expusieron una tesis que pues no había yo terminado de captar completamente de que posiblemente la torsión de los elementos que sostienen los cables de la línea y que fueron añadidos en un empalme fue lo que quizá no se consideró en el diseño original pero al momento de ejecutar la línea a alguien se le ocurrió y fue lo que estuvo induciendo una torsión en el tramo. Bueno, nosotros vamos a tratar de probar esa tesis de que la torsión fue la culpable de que se haya producido este terrible accidente, esta terrible tragedia, que realmente, bueno, yo creo que es la más grave que hemos tenido sin mediar un terremoto en la Ciudad de México. No sé, habría que hacer historia y no sé qué tanto, pero cuando menos de los tiempos recientes, después del sismo de 2017, creo que esto es lo más grave que nos ha ocurrido en términos de construcción y bueno, yo creo que vamos a ver si podemos primeramente probar la tesis de que hubo una torsión. Miren, acompáñenme, vamos a ver aquí unas fotografías, por aquí tengo unas fotografías y miren, ustedes todos, ustedes han visto el momento en que se desploma este tramo, ¿no? Realmente no se los quiero poner a ustedes, lo pueden ver, porque entre tantos ellos y está todo aquí, es una cama de seguridad, pues no hay muchos detalles, no podemos darnos cuenta de muchos detalles. Bueno, pero este es el tramo, miren, vamos a revisar este tramo y miren, tanto, tanto este enemigo Héctor como Mario Uñate, me dicen que este, este elemento indujo una torsión terrible sobre lo que es esta viga y muy posiblemente el poste que está en el otro extremo, pudo haberlo hecho, pero este es más notorio porque el brazo de palanca que está intuciendo un momento es mucho mayor y sobre todo que este momento lo está haciendo tanto sobre esta viga como sobre la viga que sigue, ¿sí? Y estas vigas noten ustedes que son de media pulgada de grosor, o sea, realmente no son muy robustas. Miren, en esto de una vez lo diremos desde el principio, el diseño no es incorrecto, ¿sí? Lo que sucede es que este tipo de elementos añadidos posteriormente son los que pudieron haber causado ese problema, ¿sí? Quizás pues el diseñador lo hizo considerando los tramos rectos, pero no estos añadidos, ¿sí? Realmente yo les diré, ¿no? Yo les confieso, me cuesta mucho trabajo cuando me toca ver un accidente de estos o una obra de estas o a lo arlas, decir es que es ingeniero, no sabe, es que, bueno, miren, es que uno no puede señalar, tachar el trabajo de otra persona si uno no sabe en qué circunstancias ocurrieron, o lo cual nos puede pasar a todos y tómenlo ustedes muy en cuenta, entregamos un diseño y no sabemos cómo se fabrica, ¿sí? Tómenlo ustedes muy en cuenta, no es nada más entregar el diseño, échenle un ojo a la obra, ¿sí? Porque ustedes entregan el diseño y no saben cómo se fabricó, y entonces uno puede ser el pagano de alguien que se le ocurrió que era buena idea y no lo tomó en cuenta, pero vamos a seguir revisando esto. Bueno, entonces tenemos aquí este tramo y este elemento el cual está, pues, ¿qué les voy a decir? Tiene una unión, tiene una unión rígida, ¿sí? En el extremo superior y con este poste, pues, se está induciendo un momento sobre la viga, lo vamos a ver, lo vamos a ver en el modelo analítico. Bueno, miren, aquí está. Realmente no hay una rótula, realmente no hay una unión mecánica, es simplemente una soldadura rígida, restringida en todas sus direcciones, no hay oportunidad de manejar los momentos, no hay la oportunidad de liberar esfuerzos en algún sentido, es una unión soldada y rígida sin ninguna oportunidad de liberación. No sé si quizás se hizo con esa intención de liberar alguna fuerza en alguna dirección en algún momento esta placa, pero no me da la idea que haya logrado su objetivo. Bueno, aquí podemos ver por la parte inferior en el otro lado, que también viene otro poste y también tiene ese problema, está soldado directamente a la parte superior de la viga, la cual, si notan ustedes, tiene un calibre diferente el patín de la parte inferior que el patín de la parte superior y eso hay que diseñador original, considero estos postes, los cuales están soldando directamente al alma de la viga que tiene media pulgada. Hay que tomar eso muy en cuenta, son detalles que si ustedes se van a dedicar a esto o se dedican a esto, tómenlo en cuenta, aquí vemos esta soldadura. No obstante, aquí vemos que sí, del otro lado pasa una viga, la cual también se solda del otro lado, o sea, aquí se lo transmiten, pero de este lado no hay una transmisión, de los esfuerzos de este elemento que está añadido y espero que cuando menos coincida con el rigidizador. Bueno, me acuerdo que en el anterior video, tenemos ya un video anterior a este, bueno, de hecho dos, nos hacen el comentario de que estas mismas rigidizadores, estas mismas verbaduras, debieron de haber estado en la otra cara de la viga, ¿sí? Nos hace el comentario amigo. A este respecto, los invito a que nos pongan sus comentarios, nos envíen sus cálculos, info, arroba, viadas.com.mx, ¿sí? Porque valen mucho, mucho la pena. A mí me dio mucho gusto que en el primer video que colocamos en YouTube, verdaderamente ingenieros con mucha capacidad y mucho conocimiento, nos hicieron comentarios técnicos muy acertados y muy puntuales. Algunos incluso nos mandaron cálculos, ¿sí? Entonces, bueno, pues si nos hacen el favor de enviar cálculos, creo que vamos a llegar a conclusiones muy, muy acertadas de qué fue lo que sucedió y, sobre todo, impedir que vuelva a suceder. Bueno, tenemos aquí, miren, esta vista, este elemento, es precisamente el que estaba soldado a la viga y se desprende, ¿sí? Pues estamos hablando de este tipo de elementos, estos que están aquí, estos que están aquí en el otro extremo. Aquí, esta es otra foto que me parece espeluznante y nos abona a la tesis de la torsión. Vean cómo está. Verdaderamente, verdaderamente hay una torsión en esta viga, ¿sí? Y noten ustedes que el patín de la parte superior tiene una pulgada y ahorita vamos a ver de la parte inferior tiene dos pulgadas. O sea, son diferentes los calibres de ambos patines. ¿Por qué el diseñador tomó esa decisión? Nos gustaría saber. Pero estamos hablando, miren, de agonar la tesis de que es una torsión. Aquí hay una torsión en esta viga que la saca de su lugar, vean, la está sacando de sitio, ¿sí? Y aquí tenemos, pues, no sé, dos técnicos, no sé de qué compañía, pero vean que aquí se puede ver la torsión. O sea, hubo una torsión en la viga, más que una flexión, lo cual abonaría la tesis de que la viga no tuvo suficiente capacidad. Aquí lo que está abonando a la tesis de que hubo una torsión y esta torsión que se volvió una carga cíclica llegó a afectar la viga al punto que pasó del rango del rango elástico al rango inelástico, al rango plástico de la deformación. Ustedes conocen la curva de desempeño. Nosotros tenemos una curva donde tenemos un comportamiento elástico, el cual, si nosotros aumentamos la carga, aumentan los desplazamientos, se disminuye la carga, disminuyen los desplazamientos, hasta que llega al punto donde, no obstante, que nosotros disminuimos la carga, ya no se disminuyen los desplazamientos en la misma proporción. Entonces conocen todos esa curva, la curva inelástica, la curva de desempeño. Bueno, pues aquí tenemos que algo así ocurrió y abona este desplazamiento a la tesis de mis amigos Mario y Héctor de que la torsión fue la causante de este problema. Y una torsión cíclica a través de un paso de tren, otro paso de tren, otro paso de tren, otro paso de tren, durante años, para que finalmente lograra que esta viga incursionara del rango elástico al rango inelástico. De tal manera que ya no se repuso la deformación, se zafó de los apoyos y sucedió el accidente. Bueno, vamos a seguir tratando de abonar esta tesis. Bien, aquí tenemos precisamente esta viga que se prolonga más allá del centro de la viga por cuatro metros y tiene el poste. Aquí hay un momento, esto desde los que andamos por ahí, creo que esto lo aprendemos en secundaria, no sé, desde el primer año de la carrera, ¿no? Creo que se aprende por ahí esta parte. Bueno, que en la metro dan conocimientos básicos hasta el segundo. Bueno, aquí hay un momento, aquí hay un momento, ¿sí? Y eso yo creo que cualquiera de ustedes lo puede calcular en base al poste que están. Miren, aquí volvemos, este es el soporte, si ven ustedes, esta es la viga del soporte, ¿sí? Aquí se zafa la viga de sus apoyos y cae. Esta deformación es por el golpe de caer 10 metros y pegar contra el suelo. Pero por aquí están los restos del soporte, este soporte mismo, este soporte que está aquí, este de este lado, ¿sí? Son los restos que aparecen aquí. Me da esa impresión, ¿eh? No sé, tendría que ver. No, es verdad, mentira, mentira, le estoy mintiendo. Este es el elemento que va unido a la viga y este, este elemento que está oculto detrás del técnico es un anclaje que va tomado de la columna. Si ustedes han visto, han visto la columna, la columna que tiene unos grafitis, pues bastante bonitos, que se ve cómo se desgarra de ahí. Este es el anclaje, no es el soporte del poste, este es el anclaje y va aquí, se zafa y cae un lanzo, ¿sí? O sea, se rompe, o sea, la deformación debido a la torsión, esa es nuestra prótesis, provoca que esto se rompa, este elemento se rompa, este elemento que iba aquí soportando, soportando nuestro, nuestro elemento en la columna, en el apoyo de la columna se rompe y cae, ¿sí? Y cae también el elemento, ¿sí? Entonces, miren, aquí se da este doblez, esta es la parte, miren, esta parte corresponde, corresponde a este punto, este punto que tenemos aquí, este, vean, es este mismo que está aquí. Y hay una flexión, pero esta flexión tiene una torsión, o sea, esto se flexiona porque la torsión contribuye a la flexión normal de la viga, o sea, la viga está sometida tanto a flexión como a torsión e incursiona del rango elástico al inelástico, ya no se puede recuperar, tiene una fatiga de material, recuerden cuando hablamos de fatiga de material, la fatiga de material no se da por sí sola, la fatiga de material se da por las cargas cíclicas, bueno, aquí hay una carga cíclica, ¿sí? Ocasionada por un elemento que la incrementa, incrementa la torsión. En un tramo normal, sí, está soportando la carga cíclica, que sí tiene, pero aquí induce una torsión, eso es lo que vamos a tratar de comprobar. Bueno, aquí podemos ver un grupo de técnicos que yo me imagino que ya terminaron, miren, este es un equipo de nube de puntos, les voy a comentar, por cierto, nuestra compañía se dedica a esto, tenemos una serie de amigos que tienen, bueno, tienen estos equipos, cooperamos, trabajamos en conjunto, los van a manejar muy bien, y realmente, realmente se hacen estos análisis de integridad, pero me imagino que ya terminaron porque si estuviera trabajando la estación con toda la gente alrededor, pues no iba a reportar nada, ¿no? Se van a ver todos aquí en la fotografía, están unas imágenes muy populares, vamos a hacer una plática sobre eso, tenemos varios análisis de puentes y de estructuras, y yo creo que les van a ser muy interesantes. Bueno, sí les voy a comentar que no se trata únicamente de sacar una nube de puntos, con la nube de puntos se elabora un modelo, se elabora un modelo, vamos a platicar un modelo matemático, y elaboramos una estructura, una estructura existente para evaluarla estructuralmente, tenemos que reflejar los asentamientos diferenciales, o sea, la estructura con el tiempo tiene diferentes asentamientos, ustedes ya saben, y tiene por lo tanto diferentes desplomas, bueno, esa estructura de la nube de puntos nosotros tenemos que ser un modelo, con todos esos asentamientos diferenciales, todas sus torsiones, todo esto, y obtener un periodo que nos va a dar la computadora. En campo, se ponen acelerómetros, se ponen acelerómetros en la estructura, y se obtiene un periodo, tanto en este caso de la estructura sin carga, como de la estructura con los trenes trabajando, con carga, solamente esas distorsiones nos pueden dar este contraste de periodos entre el modelo, el periodo sin carga, el periodo con cargas dinámicas, y entonces si vamos a poder evaluar cuál es el grado de rigidez de esa estructura, si es segura o no es segura, ese es el punto, si sobrepasa un cierto valor, nosotros vamos a poder saber que la rigidez no es suficiente para soportar las cargas cíclicas, y nos puede causar un problema. Bueno, me imagino que apenas van en la parte del escaneo del sistema en reposo, y posteriormente pues harán todo esto que les platico. Bueno, entonces, para esto, miren, yo les he preparado por aquí un modelo, este digamos que es el modelo normal, digamos que en un tramo estándar, que no tiene este empalme al centro. En este modelo, si yo me voy a las combinaciones, digamos que este modelo tiene torsiones de todas maneras, vean ustedes, yo lo someto aquí a la carga, a la carga completa, y bueno, yo tengo un desplazamiento de 1.6 centímetros, me parece bien bajo una carga estándar. Bueno, pero si yo comienzo a hacer un análisis de cargas vivas en movimiento, otro, es decir, tengo el tren del lado derecho, digamos del lado derecho en el sentido que va a la circulación, y vean ustedes que al cargar el lado derecho de la vía, yo obtengo un desplazamiento de 2.8, pero sobre todo estoy teniendo una torsión, ¿sí? Los mismos contravientos me están llevando una torsión, ¿sí? Yo aquí sí me gustaría preguntarle al diseñador, ¿por qué no incluyó más contravientos de tal manera que esto se volviera una estructura rígida, ¿sí? Un diafragma, y nada más lo hizo de esta manera. Sí, me gustaría preguntarle, sí, también no podría criticarlo, esta estructura lleva funcionando años, ¿sí? Y nos parece que esto fue por torsión, no por el comportamiento normal. Podemos decir que hasta cierto punto, por 3.8 centímetros, pues pudiera estar soportando, y también tenemos que decir esto, no estamos considerando la acción de las tabletas, bueno, las tabletas que están encima, no están precisamente simplemente colocadas y están ancladas, pero no creo que contribuyan en gran medida a lo que es la rigidez o a conformar un diafragma de la estructura de soporte sobre las vigas. Ciertamente el peso mismo de estas tabletas, más el balasto, más las vías, más el tren, pudiera ser que no fuera tan marcado esta torsión, pero sí él existe. Con el tren en la otra vía, aquí pueden ver ustedes más claramente la torsión. Bueno, o sea, sí existe una torsión en el tramo. Bueno, ok, llegamos a eso. Ya en una combinación de todos los elementos juntos, pues llegamos a un desplazamiento de 5.9, lo cual, pues aparentemente, por el comportamiento de años, podemos decir que lo soporta, pero también el permitir flexiones de este estilo induce fatiga porque tenemos una serie de cargas cíclicas. Bueno, todos los materiales tienen cierta capacidad de asimilar esas cargas cíclicas y reponerse y mantenerse dentro de lo que es el comportamiento elástico. Recuerden ustedes esta curva de desempeño. Bueno, aquí puedo decir que, vaya, de alguna manera puedo decir que esta estructura está soportando el paso de los trenes, ¿sí? Lo ha hecho a través de años. Bueno, vamos a hacerlo a un estudio de cargas vivas en movimiento, perdónen ustedes. Y aquí tenemos, aquí tenemos una vista en la cual, miren, se trata de la estructura, aquí la estamos viendo, como vigas, como vigas soportadas sobre las dos columnas, sobre los cabezales de las dos columnas. Y vamos a dejarlo en lo que es el diagrama unifilar. Bueno, si venimos aquí al diagrama unifilar, vamos aquí al diagrama de barras, ¿sí? Por aquí tengo mi diagrama de barras, vamos a ponerlo aquí. Y vean ustedes que estamos verificando momentos. Estamos teniendo dimensionamiento en toneladas, ¿sí? Tenemos toneladas de metro lo que estamos trabajando aquí. Y bueno, yo tengo, si yo me vengo aquí a la carga permanente, pues aquí tengo lo que podría ser el peso, ¿sí? Los momentos que se están dando. Estoy checando aquí mi momento, ¿sí? Y miren, vamos a empezar a checarlo. Primeramente, al tren derecho, ¿sí? El paso del tren derecho. Y miren, vean aquí tengo la carga en movimiento. Bueno, aquí es importante destacar una cosa. Las cargas vivas en movimiento no es similar. Yo diga, mira, tengo dos vagones que tienen 40 toneladas de peso, ¿sí? Eso es muy importante, ¿no? Conocer cuál es el peso de los vagones. Nosotros fuimos, ustedes ya lo vieron en el video anterior, a la página del sistema de transporte colectivo. Ahí nos da los pesos de los trenes. Bueno, da sobre 38 totalmente cargado, ¿eh? O sea, esto va variando. Si está totalmente cargado, si tiene menos cargas, van. Entonces, mira, cada vagón pesa 38. Entre cada columna, como ustedes pudieron ver los videos, entran dos vagones. Estos dos vagones están descargando el peso, no uniformemente, lo están descargando sobre sus trenes de rodaje. Estos trenes de rodaje están a 4 metros de las puntas correspondientes, ¿sí? O sea, tenemos un vagón que tiene 18 metros, quítenle 4, quítenle 4. Están los trenes de rodaje, ¿sí? Miden 2 metros y lo que queda despacio, ¿sí? Así están reparatos. Bueno, si alcanzan a pesar concentradamente los cuatro puntos de los dos trenes de rodaje dentro del tramo, entre los 30 metros que miden a distancia de la escultura, ¿sí? Entonces, tenemos cuatro cargas concentradas que se están desplazando sobre la billeta. Y en este caso, sobre una de ellas, lo cual, pues sí, ya nos empieza a provocar ahí una torsión, nada más por ese argumento, ¿sí? Tomemoslo muy en cuenta. Vamos a regresar a ver aquí nuestro diagrama unifilar. Bueno, entonces, conforme yo voy avanzando, vean ustedes la fuerza que se va concentrando, la fuerza que se va concentrando en toneladas, este es el momento, ¿sí? Conforme yo me voy desplazando, vean ustedes, ¿sí? Esta es una forma. Vamos a ver, miren, creo que esto es más fácil de ver en el tren izquierdo, este es el momento, ¿sí? Aquí se ve más concentrada en el momento. Vean cómo se va desplazando. Es la carga concentrada en toneladas y vean el comportamiento sobre la viga de estas cargas en el mundo. Bueno, esto ya nos da la idea de que la viga es sometida a cargas puntuales realmente muy altas. Diseñar una viga para que soporte estas cargas no es trivial, ¿sí? Realmente la gente que lo hace sabe lo que está haciendo, ¿sí? Por eso yo me resisto a pensar que esta gente no sabía su trabajo. Por supuesto que sabía su trabajo, ¿sí? Pero lo que puede suceder es que quizás alguien en el proceso de montaje o fabricación, pues metió su cuchara. Así que ustedes tengan mucho cuidado cuando hagan un cálculo, vayan a revisar qué es lo que se está haciendo y si está conforme al proyecto que ustedes están mandando a campo, ¿sí? Tengan muchísimo cuidado con eso. Bueno, aquí también tenemos los esfuerzos cortantes. Estos no son realmente tan indicativos, pero bueno, aquí también podemos tenerlos, ¿sí? Y podemos verlos desde el inicio. Estas son las cortantes que se están dando sobre la viga en toneladas, ¿sí? Entonces tenemos momentos, tenemos cortantes y tenemos otro valor muy, muy revelador que son las deformaciones, ¿sí? Aquí podemos, vamos a borrar dudas anteriores y vamos a ver las deformaciones, ¿sí? Pongan ustedes atención aquí. Entonces tenemos aquí las deformaciones, ¿sí? Y cómo nos están marcando cuando se acercan a 4.6. Bueno, tomen en cuenta que estas deformaciones constantes una y otra y otra y otra vez, sobre todo si nos vamos por aquí a lo que son las combinaciones, ¿sí? Aquí pueden llegar hasta 9.3. Estas son, digamos, que las deformaciones que nos marcan. No significa exactamente que lleguen porque hay muchos otros factores a considerar, pero sí que tenemos deformaciones que cada vez al paso de los trenes, aquí es en la circunstancia en que pasan dos trenes juntos, es la combinación de pesos, los dos trenes en las mismas vías, etcétera, etcétera. Bueno, estas deformaciones pues sí, nos inducen fatiga, pero esto es a través de todo el tramo. No ha pasado nada en todo el tramo. Por lo tanto, podríamos decir que sí está soportando, ¿sí? Pero aún así hay que hacer algunas precisiones. Bueno, vamos a ver ahora el modelo que nos sugieren nuestros amigos, tanto Héctor como Mario, también Arturo, y todos decían, oye, es que este, miren, esta es la parte para que ustedes la puedan visualizar, esta es la parte de la viga que se integra o que se añade sobre la viga principal y lo que a mí también me perturba es que lo está haciendo en la parte superior, ¿sí? Esto es algo que podemos ver aquí, aquí vamos a verla otra vez, esta parte. Este es el modelo que estamos haciendo, ¿sí? Este es el modelo que se llama. Bueno, entonces, me dicen, es que hay que considerar la torsión que induce esta viga lateral tomada a una placa que a mí también me perturba un poco, que sea el alma de media pulgada y en la cual tenemos un patín de dos pulgadas, pero un patín superior de solo una pulgada. Bueno, claro, los esfuerzos principales los tenemos en la parte inferior, ¿sí? O sea, esto realmente podemos verlo aquí desde la parte permanente. Decimos que nos muestren las flexiones y, bueno, obviamente, ¿no? Donde yo tengo, como armaría yo una viga de concreto reforzado, ¿no? Realmente, ¿dónde pongo yo más acero? Pues en la parte inferior, ¿sí? No tiene mucho caso ponerlo en la parte superior, realmente en la parte inferior, excepto que, bueno, pues a lo mejor reforzaría la parte superior, pero también aquí hay una nervadura, hay una nervadura en la parte superior. Bueno, entonces, este, tenemos unas nervaduras en los apoyos y tenemos la mayor parte de la cantidad de acero en el patín inferior, no tanto en el patín superior, ¿sí? Entonces, bueno, nuevamente puedo decir que, bueno, no es que esté mal diseñado, es una forma. Lo que sí es que ya en esta parte yo veo que este poste, en el momento de este poste, ya induce, aquí ya está induciendo la flexión, está exagerada, aquí está exagerada por la escala para que ustedes la puedan apreciar, 1.2 centímetros. Realmente no es nada, pero sí nos es indicativo de que aquí hay un momento. Aquí ya hay un momento flector inducido sobre el alma de esta viga por este, por este elemento. Este es el peso propio. Ya si nosotros cargamos, ya si nosotros sobrecargamos aquí, esta es la carga permanente, ya no influye el peso propio, sino únicamente la carga que tiene encima. Como es una carga uniformemente repartida, no me induce momento. Bueno, pero ¿qué pasa cuando empiezo a pasar el primer tren? ¿Sí? Ah, caray, ya con el peso y el tren, ya me sube 2.7, ¿sí? Bueno, sí, pero es únicamente la carga del tren. Aquí no tiene que ver ni el peso propio, ni el peso de la superestructura, es decir, los tabletas, el balastro, etcétera, etcétera. Bueno, ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo ahora sí combino todos, ¿sí? Ya me da 3.5. Y lo terrible es que pasa el tren y es 3.5 de torsión. Se ve el tren, se quita la torsión. Vuelve el siguiente tren, otra vez 3.5 de torsión. ¿Sí? Entonces, a mi estructura, no solamente el pandeo que se llega a dar, sino la torsión que yo tengo de 3.5, además del pandeo, yo tengo una torsión. ¿Sí? Entonces, este movimiento de estar llevando a cabo esta torsión y hay que, hay que anotar este punto que también me acuerdo mucho que Javier Méndez me hacía el comentario, decía, es que esto tiene vibración y la vibración en el caso de estos trenes, pues es una serie de cargas puntuales golpeando la vía. Ustedes ya vieron cómo es el efecto de las cargas vivas en movimiento, que realmente son cargas puntuales. Bueno, hay que añadir a esto la vibración, que si ustedes vieron el anterior video, o los anteriores videos, pues se puede ver las vías desgastadas, un desgaste ondulatorio que ha causado estos golpes de un carro que pesa 40 toneladas golpeando una vía. Bueno, aquí en esta parte, para ser honestos, no vimos desgaste ondulatorio, cuando menos no lo reportamos, no hemos tenido la oportunidad de subir para verificarlo, pero sí hay reportes de vibraciones por el público usuario en todo el largo de la vía. Sí, o sea, realmente, y esto pues es un golpeteo. Sí, comentábamos ya, oye, es que cómo le hacemos para considerar la carga de la vibración en esto. No, espérame un momento, tú debes de impedir que haya esta vibración. La vibración, pues, no es buena, no por decirte, no extenderse más. Pero la vibración es una medida de la ineficiencia causada por un mal diseño del carro, del carro con la vía, etc. Muy, vaya, es fácil decir, un mal diseño. Bueno, mejoralo tú. A ver, dame datos y dime cómo cambia el diseño. Bueno, se ha llegado al punto que hay trenes que levitan sobre las vías. Ustedes ya saben, esos trenes japoneses. Bueno, existen. Muy bien, entonces, nosotros ya tenemos aquí una serie de torsiones, que si nosotros lo llevamos a una combinación 2 de estado límite de falla, pues ya llegamos a torsiones de los orden de los 5 centímetros. Entonces, lo que estamos queriendo decir con esto, es que la tesis de nuestros amigos estructuristas, de que una torsión constante de 5 centímetros, que se corrige, se quita, se corrige, se quita, se corrige, se quita, puede haber causado una fatiga tal que, ustedes recuerden, la curva de desempeño. O sea, yo tengo una curva a través de la cual, si yo tengo un elemento que estoy flexionando, y retiro la fuerza, y recupera su forma original, digo que está en el rango elástico. Yo puedo hacer esto, una y otra, y otra vez. Hasta que llega el momento que ya no regresa a su forma original. Entonces, digo, es que ya estoy entrando en el rango plástico, en el rango inelástico. Bueno, en concreto, reforzados, todos ustedes saben, pues tenemos lo que es conservación de vida, prevención de colapso, o sea, tenemos ciertos rangos, en el cual decimos, sí, hay daño, agritamientos, ciertas cosas, o sea, no se recuperó, ya entró en el rango inelástico, ya hay agritamientos, ya vemos columnas agritadas, vigas, no, bueno, si sabes que no hay problema, se puede reparar, hay partes donde llegamos a que el edificio, pues ya no se puede reparar, tiene tanto dinero que se puede reparar, pero que cree, no se cayó, y nos damos por bien servidos, porque cuál sería la alternativa, que yo haga un búnker, que le va a costar a mi cliente dos o tres veces más que un edificio normal, pero ahí va a estar para toda la vida, pues sí, pero yo no puedo pagar un edificio que cuesta dos o tres veces más, bueno, algún edificio que se puede dañar, pero que los ocupantes pueden salir seguros, y después, pues ya vemos si lo reparamos o lo demolemos y hacemos otro, pero se conserva la vida, esa es nuestra obligación principal, conservar la vida, la otra es colapso, ¿sabes qué? llegó, se cayó, oye, qué terrible, hay pérdidas humanas, debemos evitar eso, bueno, en ese rango, en ese rango que les estoy hablando, se llega por ese desempeño, esa carga cíclica, ¿por qué se produce? ¿por qué se producen los daños en los sismos? Por la carga cíclica, ¿sí? Les haré el comercial, tenemos una serie de cursos de análisis de estructuras de concreto, de arrabes de estructuras de acero, donde vemos esa carga cíclica, e inclusive vemos la instalación de disipadores sísmicos, ¿sí? También, si a ustedes les interesa esa parte, podemos verla, la instalación de disipadores sísmicos, para prevenir esa carga cíclica, la carga cíclica de estar, todos han estado en un temblor, se siente el momento, va y ve, va y ve, llega el momento en que va, ya no regresa, ¿sí? Ese es tremendo, ese es el peligro, ese es el riesgo, supone que debemos de diseñar a prevenir ese riesgo de colapso, ¿sí? Quizás a soportar prevención de colapso, conservación de vida, se dañó el edificio, pero la gente alcanza a salir, alcanza hasta sacar sus cosas, bueno, después de nuevo, habrá que volver a hacer el edificio, pero se preserva la vida, ¿sí? Ese es el principal objetivo, bueno, en este caso, yo tuve torsiones y torsiones y torsiones, a tal punto, que perdí mi rango en elástico, entré en el rango plástico, y al siguiente paso del tren, es decir, a la siguiente flexión, ya no pudo recuperar, vino esa flexión, se cayó, y cae a un lado por la torsión, por eso vemos que no cae directamente dentro del camellón, sino en la calle, ¿sí? Una parte de la viga cae en la calle, porque hubo esa flexión, y cayó, ¿sí? Ingresó en el rango en elástico, ya no se pudo recuperar, se zafa, se arranca, ¿sí? Porque ven ustedes que está el, no sé cómo llamarle, el anclaje, que va en el cabezal de la columna, se arranca, y cae. Bueno, hay otras fotografías, el ingeniero arquitecto Arturo Hernández, le hizo llegar otras fotografías donde ya se ve, un gusto de comportamiento, ¿sí? Y él me enseña, dice, mira, aquí está esta fotografía, donde tú puedes ver este comportamiento. No les enseño la fotografía, porque vamos a volver a hacer esta plática, vamos a invitar a más estructuristas, gente del Instituto de Ingeniería de Luna, gente de más partes, para hacer esto. Inclusive, les comentaré, le estamos haciendo la petición al ingeniero Sergio Alconocer, de que nos permite escanear una parte, una parte de lo que es este tren elevado, con nube de puntos, vamos a ver los acelerómetros, etcétera, etcétera, para probar la vía. Pero, sí, pues estamos haciendo la petición de que nos permitan hacerlo con carga viva, es decir, con los trenes funcionando. Esa va a ser la única forma en que nosotros vamos a poder conocer cuál es la flexión y la torsión. Miren, de ese mismo lado, donde está la viga, o sea, de esta parte, esta parte. Del otro lado, del otro lado, hay otra parte igual. Bueno, que está íntegra. Si nosotros vemos, y hacemos el escaneo por nube de puntos, y colocamos los acelerómetros, en el momento que pasa el tren, vamos a daros la cuenta si está en el mismo caso, o es un caso diferente. Entonces, espero que, pues, estamos haciendo la petición, el doctor Sergio Alcocer, pues, dice, bueno, pues yo turno a la petición, a ver qué dice el gobierno de la ciudad, a ver qué dice el Instituto de la Seguridad de las Construcciones, el doctor Renato Ferron, a ver qué pasa, si nos dan la oportunidad de hacer este estudio, y poder saber exactamente cuál es la seguridad de la línea del metro, y si se puede echar a andar, pues, ya, o sea, si llegamos a la conclusión de que, pues, es un efecto de torsión, se pueden tomar muchas medidas, es más, miren, a mí me gustaría invitar a nuestros amigos que nos están viendo, a que nos envíen soluciones, que nos envíen propuestas, me gustó mucho el primer video que hicimos, porque realmente nos pudimos dar cuenta del alto nivel de ingeniería que prevaliza en nuestra sociedad, realmente tenemos muchos ingenieros, gente muy capaz, que nos mandó comentarios técnicos realmente bien fundamentados, inclusive nos mandaron cálculos, algunos a mano, algunos otros modelos, y miren, creo que con esto podemos elaborar realmente una propuesta propositiva, que diría cómo reparar este sistema de transporte colectivo, que hace falta, no sé si les digo un millón de gentes, no sé cuánta gente lo usa, pero que es necesario poner en marcha, poner en marcha con seguridad, entonces bueno, espero sus propuestas, sus comentarios, recuerden su correo, info, arroba, viadas.com, .com.mx, mándenos por favor, sus videos, sus propuestas, sus cálculos, porque creo que podemos armar, una muy buena propuesta técnica, y sobre todo, hablando de esta parte, de ser propositiva, mándenos por favor, sus comentarios, sus fotografías, de qué otros tramos, de la infraestructura urbana, consideran ustedes, que esté en peligro, hay otra vía, muy similar, en el sistema constructivo, sobre Hermite y Tapalapa, me hacía el comentario, me hacía el comentario, ahí en el chat, uno de nuestros amigos, bueno, las cargas son diferentes, son trole buses, yo imagino que van en el orden, de las 10 toneladas, pero, pues también sería, apropiado, hacer un análisis, de qué es lo que está pasando, tenemos mucha infraestructura urbana, muy bien construida, pero yo siento, que hay que revisarla, hay que ver, miren, hay que tratar de prever, entre todos, entonces espero sus comentarios, espero sus cálculos, espero sus propuestas, espero hasta sus presupuestos, cuánto puede costar, reparar esta vía, si, bien, les dejo nuevamente, nuestra dirección, info, arroba, viadas.com.mx, o en el chat, de viadaseditorial.com.mx, recuerden que también, nuestra intención, la intención de Editorial Viadas, es que todos ustedes, aprendan cálculo estructural, el cálculo estructural, miren, es una disciplina sofisticada, realmente es una disciplina sofisticada, pero como todo tiene el ABC, hay la forma de empezar por el ABC, y que ustedes empiecen a calcular, y empiecen a comprender todo esto, porque miren, realmente, al final de cuentas, no es más cuestión de práctica, bueno, pues espero que este video, les haya gustado, estamos en contacto, déjenos sus comentarios, mándenos sus propuestas, y pues estamos a sus órdenes, en el centro de soporte, de editorial, viadas, viadas.com.mx, ha sido un gusto, y les agradezco, que nos hayan escuchado, que nos hayan escuchado. Radio.